Nació en Calle, Puerto Rico el 14 de enero de 1885 y en 1916 emigró a la ciudad de Nueva York para trabajar como tabacalero, desde donde escribió sus memorias. Contó sus experiencias y las de otros emigrantes que fueron parte de un grupo de pioneros puertorriqueños que llegaron a los Estados Unidos. La migración puertorriqueña en esas primeras décadas del siglo XX era principalmente de trabajadores. Sus memorias han demostrado tener un valor incalculable para el proceso de documentar la historia de la diáspora puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. Su nombre Bernardo Vega, un hombre con un autógrafo extraordinario.